Música Menuda revolución, la madre que los parió, pocas palabras pasando en confusión. Tantos años robando y el pueblo sueldo, soy el puto, amo a cualquier religión. Música 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 No dudes de costera No huyas conmigo Conmigo de hablar No huyas conmigo Conmigo de hablar Cómo es mi nocencia Ante la autoridad Que fiesta será el cuicio final Tu perfil escondes Que no puedes parar Queriendo ganar siempre ¡Hunmillas! No dudes de coserá No huyas, codito ladros No dudes, te cogerás No huyas, codito ladros No dudes, te cogerás No huyas No dudes, te cogerás No dudes, te cogerás No dudes, te cogerás No dudes, te cogerás